El sábado se difundió una bomba de noticia que yo dije bueno, esto realmente es una bomba, es un tsunami. El senador Marcos Rubio, de origen cubano, del estado de la Florida, había revelado que el presidente Joe Biden y su gobierno habían presionado y estaban presionando al gobierno dominicano para que aceptara 3 millones de haitianos en la República Dominicana, 3 millones de haitianos que no es paja y coco. Señores cuando yo vi eso, yo dije bueno pues, mira Doña Gloria, gracias Doña Gloria, mire Doña Gloria, pero esta foto que usted me tiró ahora en el programa me queda mejor que las otras que usted me ha tirado, estando yo un poco cansado, ahí sí, muy bonita foto. Gracias Doña Gloria que siempre está pendiente a mi persona, siempre nos está tirando fotos y lo cual agradezco porque realmente eso se llama tenerle cariño a una persona y bueno, entonces le decía que ese senador dijo que no era justo que la República Dominicana en las condiciones que está siendo un país pobre con muchísimos problemas, puede afectar 3 millones, yo dije cuando vi eso, bueno pues eso es aniquilar a la patria, eso es aniquilar a la nación dominicana, aquí está la embajada contestándole al senador que dice, embajada de Estados Unidos niega a República Dominicana a coger a Arteano, dice la embajada que ellos no dijeron eso, ahora yo les voy a decir lo siguiente amigos televidentes, porque ahora dicen y hasta el propio representante Adriano Espaillat de origen dominicano, dijo que eso es mentira, que eso lo usa el senador Marcos Rubio para crear disgustos entre los dominicanos que viven en Nueva York y que son clave porque una gran cantidad de dominicanos vota igual que otros hispanos en las elecciones de Estados Unidos y ellos son del partido republicano, del partido que va a llevar a Donald Trump como candidato y que entonces le tiran esa papa, ahora sea cierto o no, este país, y él citó a Amnistía Internacional, este país ha estado siendo presionado, eso no se puede ocultar, inclusive, ese es un tema que todos los dominicanos deben de deponer cualquier diferencias de carácter político, ideológico, religioso y tener una sola voz, yo digo que al día de hoy, al día de hoy, una declaración de esa naturaleza, aunque sea mentira, este país debió estar en una gran movilización, en vez de los partidos, estar movilizándose por campaña electoral, este es un tema que es esencial para los dominicanos, porque es una intervención de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos, no tienen bailando para allá y bailando para acá, como que esto es una cosa, pero y quien se atreve de que, de ningún país y menos de República Dominicana, de que a decirle a Estados Unidos que acepte haitianos, eso ni pensarlo, pero ellos viven presionando, y esos países no han querido ser solidarios con Haití, le han dado la espalda a Haití, se han vuelto buchipluma nomás con Haití, lo que hacen es teorizar y hacer muchísimo pronunciamiento vacío, hueco, señores, pero yo vi una cosa, que para reírse, vean cuánto va a donar Estados Unidos a varios países, entre ellos, entre ellos, varios países que Estados Unidos va a cooperar con ellos, no lo tengo aquí, pero lo cierto del caso es que dice que le va a dar 9 millones y medio de dólares a Gaza, a Haití y a 3 o 4 países más, y a Ucrania, para la guerra que tiene con Rusia, le está pidiendo una aprobación para Israel, que está masacrando los palestinos, que ha producido una exterminación de esa raza, así como los españoles, cuando vinieron a esta isla, exterminaron los aborígenes, exterminaron lo que usted conoce comúnmente como los indios, en cuestión de dos o tres años lo exterminaron, para colonizar esta tierra, y apoderarse de su riqueza, y de lo bellos que era esta tierra, y le quitaron a los que eran dueños de esa tierra, a los aborígenes, y lo masacraron, y lo consideraban que no eran seres humanos, lo consideraban que no eran seres humanos, y hay muchísima leyenda falsa, que los historiadores bellazgos, a través de tiempo, lo han impuesto, de que esas fiestas patronales, que se celebran en el Santo Cerro de la Vega, en honor a la Virgen de la Mercedes, es que cuando los españoles estaban exterminando a los aborígenes, di que que ya los tenían prácticamente derrotados los españoles, di que se apareció la Virgen de la Mercedes, para proteger a los españoles, que era lo que estaban exterminando, a nuestros nativos, y les robaron toda esa tierra, y le vendían, le daban espejitos por oro, y esta gente ignorante, estos indios, imagínate cuando veían un espejito, que ellos se veían la cara, se ponían locos, y todo, Subtítulos por Jai وجuoro, Gracias por ver el video.